...porque River está en llamas y además ahora hay campañas en las elecciones en River, Mati. Poco más de dos meses faltan para las elecciones en River, tiene que determinarse si el 7 o el 14 de agosto se realizarán y uno de los candidatos a presidente, en este caso Rodolfo Donofrio, aquel que perdió por seis votos en la elección anterior con Daniel Pasarela, lanzó su plan de gestión para los primeros 100 días del gobierno que él supone encabezará después de las elecciones. Vamos a escuchar al candidato a presidente millonario. Quiero ser presidente de River porque desde muy chico mi padre me hizo hincha de River, lo acompañé a River siempre, lo amo, lo quiero. Creo que River necesita un proyecto serio, necesita un equipo y hemos conformado un equipo de primer nivel. Tengo un seleccionado, decía hace un rato. Tenemos directivos jóvenes, gente que va a transformar la historia de River y por eso quiero ser presidente de River, para volver a tener los campeonatos, para entrar en el fútbol internacional, para tener un plantel de chicos jóvenes y de plantel de River que realmente empiece a formarse en el equipo y que tengamos jugadores que hayan salido de las inferiores, para tener un club social y deportivo que realmente sea digno y no como está hoy deteriorado y también por un River federal. Si Donofio es presidente de River, Ramón Díaz sigue siendo el técnico de River. Sin la menor duda, Ramón Díaz es el técnico que queremos todos. Mi aval se lo doy y se lo di en toda mi vida. Como hincha, tiré mucho la bronca cuando lo sacaron y lo pusieron a Peregrini. River ahí perdió la riqueza de lo que era su fútbol. Después, cuando fui directivo opositor de Aguilar, pedí que lo trajeran en el momento que se fue a Pasarela. Ahí el presidente de River también creyó que era un momento para hacerlo, intentó, pero fracasó y Ramón Díaz terminó en San Lorenzo.